Yo solo te pido una cosa, te cambio de esta humilde rosa Vengas conmigo a vivir a la luna, que si, que ya se que suena locura Y porque no, girar y girar entre los meteoritos, flotar y amar como dos tortolitos Y si queremos estar a oscuras, nos iremos a la zona oculta de la luna Música Cambiarte conmigo de planeta, a montarte en una estrella A ver como se extingue una galaxia y que hasta nos haga gracia Ver como un cometa nos quema y al mismo tiempo nos hiela Y si nos da por ahí un día, podríamos hasta crear vida Mejor cuando es luna llena, porque si nos verán desde la tierra Yo no te pido la luna Solo te regalo una aventura Y por qué no, girar y girar como dos tortolitos Girar y girar entre los meteoritos, flotar y amar como dos tortolitos Y si queremos estar a oscuras, nos iremos a la zona oculta de la luna 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 A la zona oculta de la luna